El 2 de mayo de 2011, agentes de los Navy Seals asesinaron a Osama Bin Laden en Pakistán. El ex presidente Obama nunca quiso difundir esas fotografías. Han pasado 50 años y ya me hice más viejo, más sabio y más arachán. Soy parte de la historia y lo he visto todo. Canal 12 de Cerro Largo. 50 años juntos.